porque hace seis meses no funcionaba ¿por qué lo hicieron? ¿por qué lo hicieron? que pasaran sin energía por esos circuitos por llamar tu atención no soy de luz, nunca te va a llamar la atención de ahí tú debiste de haber desconfiado que tu maestro haya visto y es que eran los seres que querían hacer contacto tú los hayas visto primero ¿y quién nos invitó? eso es algo que nadie nos enseña a decir aquí tenemos que decirlo ¿por qué quieres hacer contacto? ¿quién te invitó? entonces, pero nosotros creemos que si nosotros decimos eso, nos estamos perdiendo de una emoción bonita o de una experiencia bonita, ¿no? tenemos que ser bien egoístas ¿y a ti quién te invitó? a ver ángel, no, todos los que me quieran hablar es a través de mi ángel eso si tú quieres, ¿eh? se te olvidó poner el filtro porque como tu ángel es de luz, todo lo que entre por ahí se queda más y no es de luz obviamente, los seres, ¿sabes cuántas veces me han tocado a mí? he estado innumerables ocasiones ¿sabes cuántas veces me han tocado a mí? ¿sabes cuántas veces me han tocado a mí? ¿sabes cuántas veces me han tocado a mí? o sea, no he tenido tu espíritu ¿tu físico? he tenido los tres tipos de contactos confirmados en Estados Unidos tengo un nombramiento en Canadá por la cantidad de información que yo tengo los tres tipos ¿pero cuando fuiste al Sol es físicamente? físicamente ¿en Marte? físicamente ¿en Sirio? físicamente pero si las no esperan es igual ¿y tú qué crees? ¿y tú qué crees que el planeta no me reconoce y me pone un campo de oxígeno a mi cuerpo? ningún ser te toca porque los seres de luz te podrían transmutar la energía negativa de nuestra dualidad podrían alterar tu equilibrio hasta celular no es porque no sean cariñosos y no tengan ganas de abrazarte por eso los que te tocaron ya lo vio perfecto son seres que buscaron un intercambio de energía contigo de cuarta dimensión no fue bonito para ti lo que tú no te acuerdas porque te hipnotizan al momento que te hipnotizan porque te hipnotizan para que no te cause dolor porque si te causa dolor son punzadas eléctricas que los repeles por eso se insensibilizan a las personas hipnotizándolas para que no tengan dolor por eso la gente cuando se empieza a acordar porque pueden engañar perfectamente esta parte psicológica de tu cerebro más no pueden engañar a tus sentimientos poco a poco te vas acordando entonces ahorita basta con que tú te imaginas al de violetita al de azul o a cualquier extraterrestre de luz y le digas que se lleve a esos que te tocaron porque ahorita te acaba alguien de hacer consciente y no tenían permiso de tomarte muestras genéticas y en este momento ¡pum! se equilibra si no hacemos eso no queda equilibrado nuestra vivencia ¿sale? tenemos que aprender ¿te acuerdas lo que yo decía? cuestionar no puedo ser tan abierto porque no son casos particulares como el tuyo este es un caso particular y tienes que identificar que los seres de luz nunca te tocan no tienen por qué hacerlo no, ahora ya lo sé sí, yo lo sé yo lo sé por eso hablo y he tenido que salir del clóset y hablar con tanta franqueza porque hay mucha gente viviendo la experiencia no, y me han atacado también no existen los ataques es un percambio de energía negativa sí, y yo volteé a verlo aquí porque me fue por atrás pues siempre es por atrás porque no ¿sabes por qué? lo volteó mi cara no, no, no no, no verlo a los seres de luz bueno, vamos a hacer el experimento rápido ajá porque sé que estoy en internet te puedes imaginar el que te atacó por atrás sí chido, ahora velo de frente imagina teniéndolo de frente por la frente de ti así, sin miedo no, o a polo ¿me crees que le pasó con tus chafas? ajá porque se murió es que no falla por eso la oscuridad nunca te ve de frente se muere te ven en diagonal o te ven atrás cuando sacrifican a uno de ellos es el que ponen en frente pues porque la muerte no existe ¿verdad? entonces se transmute y vuelve a encarnar cuando sacrifican a uno es porque a los demás pues ya hicieron muchas cosas ¿sí te quedó claro tu violencia? bien me voy de aquí me voy para allá o me voy a internet quería comentarte el otro día hace como a lo mejor como 6 meses 8 meses tuve un sueño que me decían que venía de parto, parto, parto ajá y que eran arterianos y yo desperté y le dije ¿qué palabra? ¿qué te están enseñando? ahorita no es tu segundo vamos a confirmar si vienes de ahí ¿qué te están enseñando? no, claro que no te lo vas a imaginar dile a los irianos que te dejen ver lo que tienes que entender para saber dónde vienes rápido ¿qué te están dejando? no es nada lógico así como dos bolas no sé que sean lunas no lunas no no sé que sean como dos claro tranquila no te van a poner a sufrir pues no veo no, no siento algo muy agradable exacto métete en lo que sientes agradable rápido porque no tenemos mucha piel no pienses anda métete ¿ya te metiste? ¿qué es lo agradable? así como que mucha paz mucha luz así es la quinta dimensión ¿qué estás? ¿agua o aire? ¿o tierra? se ve como agua ¿agua? ¿nadando o caminando así como en la playa? no, como como una cosa como estar así no, nada más saber ¿agua o tierra? no, no hay chistes ¿agua o tierra? es porque te están poniendo pensamientos ¿agua o tierra? háblale a usar tu agua ¿vas caminando o vas metida en el agua? estoy metida en el agua ¿toda? ¿toda en el agua? ¿hasta acá? ¿cómo? hasta la mitad como si pudieran estar caminando en el agua ah, claro caminando no, métete al agua así sumérgete a la mitad así bonito me ponen tus pies y dime el color de tus pies rápido sin pensar azules azules, azules o con piel transparente azul 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 ponte a nadar azul como colorito sí, ponte a nadar y dime si es uno o dos son dos, ¿verdad? no tienen aletas ¿ante los dedos? sí ¿son dos? sí mujer pescado te cotorrean los de Artur no vienes de Artur te estaban buscando un contacto a los seres tú provienes de los hombres y mujeres pescados primos una de las dos alas más antiguas de la galaxia de los ¿verdad? ¿verdad? ¿a los gatos? ¿perdón? ¿a los felinos? sí aquí anda ¿quién más sigue? porque me toco rápido porque no sé yo, pues me tenía una a la que estaban hablando de que no podemos ver o sea, no hacen como contacto de frente a los seres a mí pasaba antes que tenía como estos parálisis de sueño entonces yo ve y la sigo teniendo y yo veía que había en frente de mí alguien había un algo en frente de mí como por seriando conmigo entonces si es que no se puede estar de frente ¿qué pasa? aquí en este caso tuyo particularmente tienes que romper el contacto ¿sale? generalmente no te tocan estos seres ya porque ya les dije permiso ella les dio permiso por eso la tocaron no te pueden tocar así porque quieras es importante romper el contacto no creo que quieras tener estos pretendientes tuyos arriba de ti ¿verdad? intenté así como salir y uno le dijo es que prendila porque estás trasontando en el reino pues para que no te muevas mi reina pues no a ella le dijeron que venía de Arturus y a ella le dijeron que venían dos seres a contactarlo no, no, no aquí nosotros no nos creemos lo que nos digan es más no les estás preguntando su opinión vas a hacer lo que tú quieras es el primer error que tienes aquí se hace lo que nosotros queremos no lo que ellos nos dicen que hagamos ¿sí me explicó? o sea tienes que meterte al chip rebelde porque es la única forma de usar tu libre albedrío y si estuviéramos mal no estarían todos estos seres de luz aquí ¿verdad? ah primero entonces para romper esta experiencia que estás teniendo pues para cabrón cabrón y medio ¿no? como decimos en México ¿y a quién le vas a hablar? ¿qué raza te gustó? ¿no viste ahorita a los hombres pescados y mujeres pescados que yo iba platicando? ¿sí o no? claro que los viste a pideres el paro a ver vengan chicos vengan chicos estos me están molestando y me agarran en la noche no quiero que me agarre quítemelos de encima y dime ¿qué les está pasando? exactamente ya está equilibrada ¿te gustó Uriel? ay siente bonito el de violeta ¿o te gustó el de naranja? no yo me gustó el de naranja no ahorita en este segundo el de naranja el violetita el verde el rosa ¿cuál? el violeta ¿no se sienten? el violeta dile que te corte todo contacto desde niña en tu pasado presente y futuro no tienen permiso de contactarte ¿qué estás haciendo? que te cierre todos los portales energéticos de tu cuarto de tu colchón del closet del baño de tu cuarto ¿qué estás haciendo? ¿algo tan sencillo no lo habías hecho? ya lo sé ya lo sé es que voy rápido no por callarlos ya lo sé ¿ok? bien entonces ¿quién más sigue? porque me tengo que ir acá ¿qué es? nada más una pregunta con referencia a lo que acaba de hacer ella le dice exporta si nosotros que no estamos preguntándote también lo solicitamos también lo hace ¿verdad? claro pero no te preocupes tú no tienes nada de eso sí, sí lo hace sí, sí lo hace ¿cómo van un par de dos de allá? ¿sorprendidos? yo los estoy sintiendo ustedes dos señora preciosa ¿por qué estás sorprendida? por algo tan sencillo que derruba estructuras o no sé no, lo que pasa es que yo cuando dijiste que contactaba yo vi una llagura con selva por eso te pregunté también ponte a comer ¿y qué pasó en la selva? andaba yo corriendo como si fuera un puma no sé pero parado ¿no? no, andaba corriendo como así disfrutando no, eso puede ser lo que estás sintiendo párate un momento y voltea a ver tus pies y caminando porque todos son humanoides te fijas en tus pies entonces es felina cuando se enoja es intempestiva sí felina ¿cómo estás? yo pregunté que de dónde era en la selva felina con felinos otro de las 12 razas más antiguas de todas las galaxias les dije que estaban llenos ¿verdad? no me lo creían los que los creen que no ven está lleno por eso se siente ¿de verdad te confesar algo? es la primera videoconferencia que no se siente tan densa en el internet después de que dio problemas pero nos arreglamos nos arreglamos no, no tienes idea cómo se siente aquí los que han venido a otras videoconferencias desde que le picamos en el internet se siente bien distinto muy bien vaya muchas gracias perdón perdón como buena felina las situaciones se enfrentan con validez y con valor entonces quitándote de la cabeza que algo es bueno o es malo sin juzgar si tú te sientes bien o mal solo hay que enfrentarlo porque tienes que estar segura de lo que eres eres valor eres garra eres fortaleza y hay muchos mecanismos para centrar tu atención en en lo que sientes pero sin darlo por miedo porque el miedo es duda y no debes de dudar él lo dijo desde un principio somos humanos llenos de emociones y sentimientos pero eso nos hace dudar entonces te tienes que enfocar en lo que sí eres tienes mucha fuerza muchísima vaya hasta que alguien ya es hora de que hablemos es que no tenía que si es que es canaria entonces ya en un momento no te puedes evitar porque es como ir al baño y aguantarte y no tienes que soltarlo pero por qué yo soy de ahí mi hijo podernos a ver a lo más seguro es que sea otro lado esta vida a ver esta vida lo bonito de vivir aquí es socializar no socializar con personas distintas porque allá también el amor es incondicional entonces esta es parte de esta universidad bueno ni siquiera si hacer universidad es como un pinche doctorado para todos los que pinchamos esta realidad que yo sí la he pinchado muchas veces pero la verdad es que es bien bonita es en ninguna parte de la sí porque yo también no a ver es que no me conoces güey o sea si yo que jugo fútbol americano ni en champín o jugar varias veces no íbamos a jugar de buenas ¿verdad? tienes que sacar tu dualidad para jugar no, no pasa nada ¿ok? Dios existe tú crees en Dios ¿por qué me haces esa pregunta? ya me estaba salvando de esa a ver como es un término muy subjetivo y nos han engañado mucho ¿a qué te refieres con Dios? pues bueno yo vengo de unos padres católicos en donde cualquier situación ah no ese no existe te voy a decir ¿por qué? ningún vidente lo ha visto ese no existe es una invención para controlarte o sea se oye fe las religiones están hechas en una estructura piramide económica perfectamente es una organización desde el punto de vista de una administración de las áreas económico-administrativas wow ¿qué estructura? pues sí pero no está bonito para los de abajo pero la estructura está fundamentada en los ladrillos de hasta abajo como una pirámide ¿y quiénes son los ladrillos de hasta abajo? gente como tú y como yo y como todos por eso te meten un pánico para que no te muevas porque dejas de qué? dejas de solucionarlos todas sus necesidades y ellos sin hacer nada por lo tanto este término de Dios es inventado para controlarse es bien triste no me veas a Jesús como Dios neta no manches o sea ya lo he hecho yo güey todo el mundo agarra tu nombre en representación ya quejate ¿me explicó? o sea no, no ese Dios no existe tengo que derrumbarte la estructura la verdad prefiero decírtelo así ¿sabes con cuánta gente de muchas religiones hablo? te podría decir con un chorro ya como me ha dado cultura de las religiones de verdad son bonitas pero los seres humanos las usan de una manera muy sucia entonces pues no lo veas como bueno o malo ese Diosito pues no es real es una invención para que no te salgas del huacar porque los cristianos tienen el suyo los testigos del joder el suyo todos tienen el suyo y en algún momento coincide Jesús por ahí y pues no nada que ver ni siquiera es más la religión católica nunca te explica a los ángeles que es lo único que te detalla casi a la perfección ya llega el momento donde lógicamente es porque lo conocen ¿eh? porque ni siquiera es el demonio ese diablo es lo único que te detalla casi a la perfección esa es una raza de cuarta dimensión llamada draconiana porque no te enseñan de los ángeles porque no te enseñan que son energía no te mastercen así y que crees en círculos muy es que no son ni elevados pero ya como que ya que se sienten mucho si saben esto y por eso las mujeres ahí no entran porque una mujer al lado de un hombre lo despierta en conciencia por eso las mujeres no entran en el seno de esas religiones imagínate la explicación y las mujeres le siguen haciendo así son pisadísimas las mujeres y en el cristianismo también es increíble que la mujer con todo este feminista no se dé cuenta que en esa religión no les hacen menos porque el hombre es el que vale los cristianos ni no se dan una idea aunque hay cosas muy bonitas los cristianos en el catolicismo la mujer es el de la izquierda porque es más fácil controlar a los hombres porque somos más metales ahí está la religión tristemente reconozco que hay gente hermosa en las religiones como puede ser el caso de tu familia reconozco o sea si crees que toda mi familia es así que está en esto yo soy el único loco que está en esto gracias a Dios no tenemos una religión así pero tenemos la religión del fútbol americano que también es una religión hay gente hermosa dentro de todas las religiones como es el caso de la religión católica pero ese Dios pero ese Dios no existe yo creo que me había salvado de hablar de ese tema pero finalmente ese Dios perdón no, así no no, o sea no como ese que están pintados no no o sea si hay algo no hayas venido es veterano de las pláticas no no hay Dios decía Dios así como un ser no son un chorro de seres cósmicos y vivimos todos dentro de ellos tú tú y quién más te preguntas y me paso internet ¿sale? perdón cuando estaba hablando de la comunidad me hizo recordar a mi misión me conocía una religión asistí por habitación y al día siguiente cuando me desperté todo mi cuerpo lo sentía como mencionaba como cachito para levantarme de la cama así que el último momento no podía no tuve que hacer así porque sentía como que se me caían los me desperté y veo todos los colores de la habitación me habían más encendidos y de ahí en adelante pues estuve asistiendo pero eso me llamó mucho la atención lo que la señora me dice ¿qué pasó conmigo? ¿o qué permití que me hiciera? mira, ¿para qué te digo? ya no lo traes lo que pasó es que te hiciste consciente a la brava o sea cuando vemos cosas feas el cerebro ya deja pasar la información a la parte consciente por lo tanto es muy fácil que tú veas cosas bonitas todas las luces que expliqué las viste ahorita tú las viste ahorita en tu imaginación ¿a poco no? eso quiere decir que ya eres consciente o sea tu información el cerebro la pasa a tu parte consciente ya no al inconsciente eso es consecuencia de un contacto con seres de cuarta dimensión que sientes que la piel se te cae a cachos te queda como un ardor porque como las células de tu cuerpo tienen que hacer un sobretrabajo para botar esa energía que tienen ahí es lo que sientes arde a veces yo ya soy libre de eso ya eres libre desde el primer respiro que diste aquí y por si tenías dudas nada más di que no contactes con seres oscuros que tu ángel se encargue de hacerlo ¿quién sigue? quien sigue dígame bueno hace tiempo a mí me pasó que durmiendo sentí como un rayo que entró de los pies pero juegas el sol porque yo me desperté y me sentí caliente ¿qué pasa? al día siguiente al tender la cama pues me eché desplazamiento dije algo pasó si andabas si andabas en otro lado te desprendiste de tu cuerpo y regresaste todos nos desprendemos nada más que justo en ese momento te acordaste tú por lo regular escoges no acordarte de tus sueños como todos en ese momento regresaste a tu cuerpo fuiste consciente no, no se siente bonito se siente bien fuerte porque es como wow ahora estás entendiendo lo que explico que todos somos esto ¿verdad? tú lograste meter todo esto en tu cuerpo por eso sientes así como uy y quedó electricidad ¿sí? no, no se siente feo no, se siente fuerte nada más si te estamos viendo él y yo te estamos sintiendo cómo te sentiste así wow exacto eso es tu energía imagínate ya alguien la puede controlar ahora lo crees sí después me pasaron muchos sucesos por las noches yo sentía que alguien observaba pero no no se ve era como muy nublado oscuro no, está bien así que yo me daba miedo y yo empezaba pues a hacer mis entrecumían mis rezos ¿no? pero después ella era muy constante y después dije yo no voy a tener miedo que es lo que quieres no tienes nada que hacer aquí y se acabó perfecto ahora lo rematamos los seres oscuros te calculan ellos observan porque no tienen emociones ni sentimientos entonces así como como la gente como algún pretendiente tuyo te va calculando y te va calculando a ver a qué horas pasas así te van calculando de lo que estás sintiendo lo que hiciste fue bueno para dejar la mosca pero a partir de ahorita pídele a los arcángeles que te los quiten de enfrente porque no tienen permiso de observarte y no lo tenían en el pasado cuando se sientan observados es en serio pero basta que les quiten el permiso para que los observen y con eso se arreglan ¿ok? quien sigue porque te pasará dime bueno ahí tengo cuatro niñas que estoy llevando ¿y pás? no pues yo creo que a su redad que a mí se me dio pero estas niñas yo las veo con condones un mes viviente ¿con condones? ¿condones? ¿cuándo es? ok pues qué bueno ¿no? seguro que hay bueno ya no sé son videntes ven las dudas y son videntes nosotros no pudieron venir pero tenían muchas ganas les he hablado mucho de ti y tienen muchas ganas de escucharte no pudieron venir pero si tienen muchas dudas yo en su momento pues puedo sacarles pero no todas no todas entonces pues empiezan a tener muchas experiencias grandes y cómo poderlas llevar yo donde realmente yo siempre pido que me pongan en el camino a las personas correctas a las personas que vengan de la luz del amor y de la conciencia entonces eso como que ahorita digo yo tenía que estar aquí a ver primero chiquita ya vi todo lo que ves ya vi todo lo que estás haciendo ya vi todo lo que estás contactando otro loco común ¿sale? la sorpresa conozco a muchos locos como nosotros que ya podría pedirle su voto para hacer no, no digo porque estoy de la gente ¿sale? búscame y te doy un zoom ¿sale? igual como hay tus hermanas ¿son hermanas? no bueno, son como hermanas ¿no? que me busquen y les doy un zoom por favor para sacarlas de dudas primero todo lo que estás viendo es real solo hay que hacerte consciente que a quienes son a los que les tienes que hablar primero aquí a los de los citas ¿sale? esos son realmente ahorita por proceso evolutivo los humanos estamos contactando con ellos muy fácil ya nos corresponde si así lo quieres ver no dudes porque ya viste a los nueve ¿verdad? son nueve arcángeles ¿apoco no se ven a toda madre? perfecto te fijas como los trato de igual a igual y mira están felices ¿sale? todo lo que estás viendo es cierto hay mucha gente como tú que lo está viendo como tus hermanas también lo están viendo no pasa nada ¿sale? solamente acuerda tu usar tu libre albedrío pedir la protección de ellos y de tu familia cósmica que también ya también ya los andas viendo y mira vienes a vivir tu vida de lo más normal ¿sale? tú controlas todo en todo momento esta es tu realidad y tú la reclamas para ti misma que no te quede ninguna duda ¿ok? dile a tus hermanas por favor lo único que ellos esperan de ti no es que las guíe y las oriente y es la mujer perfecta solamente quieren que las guíe la persona la mamá adoptiva que tú eres ¿ok? es lo único que esperan de ti no esperan no necesitan que las guíe la persona que no eres tú la que quieres tú ser la perfecta lo único que ellos quieren es lo que vive allá dentro de tu cuerpo es la guía que esas cuatro necesitan ¿ok? no dudes por favor mentir o no compañera exacto ya te vas a creer ya te lo vas a creer 10 los papás perfectos no existen entonces ámate y acéptate con todos tus errores y todas tus virtudes te llegaron cuatro chiquitas o cuatro jovencitas a tu vida mira que emoción y que hermosura ¿por qué? porque la vida les quitó el lastre de los papás y si no te lo habían dicho te lo digo yo con el testigo de ellos ¿ok? entonces siéntete completamente poderosa en poder orientar la sella a ellas por el camino donde tú estás transitando porque si no no te escogen de líder ¿estamos? te tengo que hablar así para que no te caes ninguna duda ¿ok? dile a las otras chiquitas si me buscan el yo en Zoom por favor nada más para sacarlas de dudas ¿por qué no pudieron venir? ¿son cosas personales? en la escuela y en la operación si es por el dinero eso no o sea nunca lo condiciono ¿sale? gracias ¿ya quedaste? sí perfecto ¿quién sigue por ahí tu capacidad de los de internet? exactamente quisiera saber sobre una experiencia antes de que mi mamá falleciera que supieran usted tenía cáncer los dos estábamos bailando en la sala y yo vi una luz blanca muy bonita y todo lila y algo en la cabeza me dijo o me abrió la cabeza que aprovechara porque esa era la última vez que íbamos a bailar y así fue pero abrimos los dos al mismo tiempo después de eso que nos habló abrimos los ojos nos quedamos viendo y me dice mamá ¿lo viste? sí y jamás lo volvimos a tratar qué bonito ¿no? y la otra experiencia fue que últimamente estaba preguntando qué soy yo que fui de familia cósmica y lo único que me veo es así como mi cara pero sé que no es humana pero me veo muy parecido y con una ropa azul pero no es ropa azul es como energía muy bonita como con mucha paz tus pies no falla a ver los pies ¿qué son los? un traje no me queda claro ¿con piel transparente? o con un brillito ese que se ponen las damas en los cachetes se ven brillositos ah bueno pues ya sabes que eres andormedor ¿qué tal así? si ya me hubieras dicho que eras por si lo estoy oyendo ya sabes ya ni lo lleves como ella ah bueno tengo que pasar a internet si me estás dando el culgar a todos ¿por qué? bueno sí sé por qué pero sé que nuestros días se nos presentan de la manera más fácil en la que podemos interpuestar ¿no? ¿se puede? cuando yo hablo con mi guía se me presenta obviamente es un reflejo y cuando se presenta con alguien más por ejemplo con mi ahora novia esposa también se le presenta con mi aspecto obviamente no le permitas a ningún ser espiritual que tome tu forma física porque causa una codependencia de otra persona ¿sale? ¿qué te ha faltado? decir que nadie tiene permiso para hablarle a nadie más que el ángel de esa persona tienes pretendientes de la otra polaridad acuérdate que cuando toman una forma física es para causarte ¿qué? sumisión no, no, no a mí los míos se presentan como luces nada más no hay formas físicas ¿ok? solamente tienes que detallar eso tienes una evidencia muy bonita ¿ok? ¿si se oye el billo? se mete un poco de ruido bueno, era mejor que no hubiera internet ¿te agarramos la ventana? sí, yo creo que sí bueno, gracias total sudamos, ¿no? no, porque deja que se me quede a ver, bueno vamos a pasar internet misión contactados en los mil niños ahora perfecto ya quedó a ver yo nada más rápido con el tema de Dios este escuché que hay muchos dioses cósmicos o sea Dios Padre Madre Creador de todo que es nada que ver relájate no hay ningún Dios no hay ningún Dios cósmico puedes estar en paz o sea ese que te juzga y que te ve no, no no yo fui testigo de Jehová y sufrí bueno ay Dios mío fíjate que he hablado con más mujeres testigos de Jehová donde los ancianos hacen una cantidad de arbitrariedades pero mira él fue el riesgo de estar aquí ok no, esos dioses no existen los arcángeles son seres cósmicos nada más son seres cósmicos tú viste a los arcángeles en tu imaginación los ves en tu imaginación nada más nada más nada más ¿por qué vemos a través de la imaginación? porque vemos a través de las neuronas del cerebro las neuronas funcionan en base a la electricidad de nuestros sentimientos nervios se condensan y suben por las neuronas y a través de las neuronas la materia la energía solo se transforma y la mandas a la realidad donde quieres verla por eso se ve ¿sale? la luz de todos esos arcángeles la tiene cada uno de todos los humanos en su aura ahí están los seres cósmicos no necesitamos de dioses mal explicado nosotros somos dioses pero pero no así ¿sale? bueno vámonos internet chicos dudas ok hay preguntas voy a responder a lo más rápido que pueda Silvia pregunta sobre el suicidio ¿cómo ayudar? ¡uh! mira la gente que de verdad se quiere suicidar no lo va a avisar nada más lo va a hacer por regla general el que está avisando que se va a suicidar quiere llamar la atención no caer en el juego de estas personas porque lo que quieren es atención y entender finalmente que la única forma de ayudarles es hacerles ver que si se suicidan van a querer volver a regresar a este planeta porque aquí quieren estar es la única forma porque realmente no tenemos así como mucho control sobre ellos ok Carmen pregunta ¿cuál es y por qué de la humanidad? ¿cuál es qué? ¿cuál es el por qué? ¿el por qué? bueno aquí me voy a meter al huevo y la gallina la lógica nada más se usa en cuarta dimensión nada más se usa en cuarta dimensión quiere decir del por qué de las cosas pues no existen solamente estamos viviendo porque queremos no hay una explicación lógica no hay una misión no tenemos todo un recorrido que tenemos que hacer que habrá explicaciones que bajamos a vivir emociones y están ayudando con nuestra obra es en Sánchez si esa es la consecuencia pero realmente no hay un por qué de la humanidad solo vivimos porque queremos vivir ok Daniela pregunta ¿cómo puedo saber si mi vibración mi vibración es la correcta y si hay maestros iluminados que creen que tienen buena vibra y no es así y cómo puedo saber bueno primero que ella entienda que desde el hecho que está cuestionando esto quiere decir que su vibración es alta porque estos maestros iluminados ascendidos regresados reprobados como les quieran llamar desde que se presentan como maestros su vibración está así ¿sale? porque obviamente son gente que se cree como arriba de todos nosotros ¿verdad? que ya están en otro nivel ¿los guías también? no los guías son seres espirituales que en cierto momento de tu vida van a contratar contigo es tu guía ahorita fundiendo no es tu ángel es un guía ok Mer pregunta ¿por qué si pido a mi ángel y a mí misma no ir a lugares raros en sueños sigo soñando y o viviendo situaciones tan raras? híjoles es una buena pregunta porque eso es lo que le pidió el ángel ahí arriba antes de bajar aquí abajo ya aquí abajo estamos en la inconsciencia todo lo que le pedimos ahí arriba es en conciencia plena por eso es que muchas cosas que hacemos no van a ser usadas ni a favor ni en contra de nosotros es porque es parte de la evolución de ella ir a esas realidades Susana pregunta ¿quién me llamó por mi nombre en mi sueño y despierta y por qué ya no? lo más seguro es que haya sido un ser mental tratando de llamar su atención siempre te van a tratar de llamar la atención ella tiene que decir que no tiene permitido que le diga nadie por su nombre Rod pregunta ¿cómo lograr encontrarse y estar en total paz consigo mismo? ¿cómo lograr dejar de sentirse tan perdido aislado y ajeno a esta realidad y esta civilización tan rota y fragmentada? bueno si está rota y fragmentada pero siempre ha estado así no es nada nuevo se siente perdido porque es la explicación más lógica que le está dando su cerebro al momento que está aquí pero esta humanidad dista mucho de ser eso lo primero es que aquí estamos casi entre 30 loquitos que nos sentimos igual que él más todos los que están conectados en internet que para qué te digo cuántos deben de ser entonces simplemente seremos que 200 personas o 150 personas que ahorita estamos perdidas 300 300 personas que nos sentimos perdidas y que nos sentimos sin rumbo pues entonces nada más imagínate 300 personas siendo conscientes por unos segundos cuánto afectaremos exponencialmente a nuestro medio ambiente ahí está su respuesta Miguel pregunta ¿por qué no todos podemos contactar con los extraterrestres y ser llevados en sus naves así como tú que andas en sus naves nodrices? también es una pregunta no lógica y normal entiendo el turismo cósmico entiendo que todos entiendo que todos queremos dar la vuelta como dar la vuelta en un Ferrari ¿no? en mi caso fue porque yo tenía que tener la seguridad y saber identificar a las diferentes personas que me preguntaban algo y si yo no lo vivía físicamente pues ¿cómo fregados puede yo identificarlo en ustedes? porque soy humano ahora que en los sueños todos nosotros estamos con nuestra familia cósmica aunque no nos acordemos que él lo quiere vivir físicamente por andarlo presumiendo o por darse el gozo te voy a decir cómo le contestan de ahí arriba si ya sueña con ellos pues definitivamente ya no tiene caso subirlo a los ovnis porque es lo mismo ¿ok? no, pues me digo que es mejor a que se vaya a internet Miriam Sánchez pregunta Alex ¿puedes explicar por favor cómo trabajar la rueda de la reencarnación? si es lo mismo que esta rueda de las mujeres ¿no? de fuerzas de mujeres que era también piramidal no se puede trabajar la rueda de las reencarnaciones porque no es un engaño o sea eso es es como las religiones que te hacen creer que estás atrapado en una como ruleta rusa de reencarnaciones es eso es muy bajo porque si tanto hemos criticado a las religiones con estrategias claramente claramente mostradas por las religiones esta parte espiritual está siendo todavía todavía peor porque por lo menos en la religión ya sabemos a lo que vamos pero cuando vamos a la ruleta de las reencarnaciones quien te explica eso te hace creer que estás con una sentencia de muerte quien contacta con eso es la oscuridad no existe la rueda de las reencarnaciones estamos aquí porque queremos sabíamos que así iba a estar nuestra parte lógica nos dice que como fuimos idiotas que que estamos haciendo aquí es parte de nuestra inteligencia nada más tiene que desechar que está una rueda una rueda de las reencarnaciones Salvador pregunta ¿es de bajo astral tener relaciones sexuales no por vía vaginal? mira todo depende de su intención porque yo conozco homosexuales donde tienen un gran grado de amor que se progresan uno al otro entonces ¿qué tiene que ver con el amor? es una creencia de la sociedad eso es lo que entiendo que es físico ok Mark pregunta ¿manifestar los deseos es posible como se menciona en el secreto? claro que no o solo es una mentira para vender así es ¿por qué razón? porque aparte yo si vi el documental tampoco no está padre un millón de dólares dos millones de dólares y lo conseguí todos tenemos que sacarnos la lotería y no lo conseguimos ¿verdad? es completamente una mercadotecnia porque si de verdad eso fuera tan fácil todos nosotros estaríamos decretando que no hubiera países que no hubiera fronteras que no hubiera dinero y no lo logramos todavía entonces no es puro choro mercado ahí pasa como lo del sismo ¿no? que todos pensando ah sí pues tembló en México no porque todos hayamos decretado que temblara ¿sale? se los voy a dejar de tarea pero no es porque todos hayamos decretado que temblara ahorita están con esas ¿ahí están tranquilos? perfecto gracias chicos de internet ahorita hay una serie que estás hablando mucho en Netflix que se llama mi otro yo y habla de por todos los que la recomiendan y habla de las constelaciones familiares ¿tú qué opinas de eso? ¿tú te acuerdas que hiciste el día de ayer? más o menos ¿y qué tiene que ver con lo que estás haciendo el día de hoy? nada si macrocosmos y microcosmos es lo mismo entonces tus vidas pasadas no tienen nada que ver con tu vida presente si no tenemos el poder de meterle en su aura todos estos sentimientos hermosos que ya sí pónganmelos por favor ¿tú crees que alguien tiene el poder de meterte a algo feo como las estupideces de tus familiares que ni conociste? ¿y ahí? ¿qué son nuestras creencias? lo que explicó ella el cerebro lo da como verdadero y en automático crees que repites patrones y si de ahí hay un idiota si no veo que se repiten pero tú crees que no anduve pidiendo información y claridad claro es que vengo de papás alcohólicos porque a ti también te gusta el alcohol no seas cobarde y asaltado vengo de mujeres que no saben valorar a los hombres pues tienen que vender ese pinche matriarcado que pisan a los hombres les gusta lo mismo porque si no sabes cuántos patrones yo hubiera repetido en mi familia si ya sabes como justificación exactamente exactamente yo tengo que decir mi caso yo no repetí un patrón de cómo fui educado ay Alejandro tú eres único y guau día de humanidades y mis primos que están en esto no repetieron esa patrón tampoco entonces obviamente es una creencia que nuestros el tatara 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 era mujeriego por lo tanto ay guayanares así porque era el del corazón de mí la neta ¿me explico? fundamentado en que macrocosmos y microcosmos es un ahí está dígame ¿hay alguna duda sobre las reencarnaciones? o sea si hay muchas reencarnaciones o no mira si yo te digo un número vas a decir que son pocas o muchas como no existe el tiempo es un invento de nosotros nunca hay muchas ni nunca hay pocas reencarnaciones son las que tú necesitas pero no son más delitos ahorita con las reencarnaciones desde niñita me atormentan los socióticos pero sueño hace cuenta que sueño que viene si ya sé que tengo que chile no, no, no es por eso es que veo tus vivencias pero digo uy yo no sabes y me dicen por ejemplo a mi hija le gusta todo el rollo de los coreanos y los peces está de moda y a mi ella me dice lo que voy a ir para vivir y yo así y uno ojo o sea no sé por qué darme mal a una pero siento algo raro y yo digo ¿será de una vida pasada? yo pienso eso ¿no? sí y no a ver chicos pescados ¿ya llegaron? sí ¿ya llegaron? diviértete con ello si ya te hiciste consciente de ello es porque lo sientas no te limites en automático estás en paz ¿verdad? sí ¿cómo se siente? wow ese reencuentro es que tenía prisa por los donterrá porque ya que no ¿cómo se siente hermoso? sin dejar de pensar en ellos y de sentirlos van a confirmar lo que yo te digo tú tienes este cierto rechazo a los orientales sí sabes que los orientales tampoco son originarios del planeta igual que nosotros ¿verdad? si no ahorita te lo estoy diciendo ¿estoy correcto bebecitos? ¿cómo están diciendo los fishies así salen ya viste que dijeron que sí mientos quiere decir que estos que eran originales del planeta que se destruyó cuando fueron metidos pues aquí mi compañera prima hermana compañera de ustedes hermana de ustedes pues sintió incluso que entraran al planeta ¿verdad? ¿entendiste? más o menos ¿estos son como de otra...? igual que tú y que yo nada más que vivían en el planeta donde nacían los peores desmanes entonces cuando cuando fueron albergados aquí porque eran los que les correspondían no pasar por ese tránsito ¿qué crees que pasó con humanos como tú? ¿y eso? ¿y qué? ¿por qué están aquí? porque tienes validad tú estás repelando o sea es como si ahorita aceptamos a todos bueno, ¿qué doy nombre? estoy en aire entonces la gente de partidos políticos como decir ¿por qué los queremos? si ya nos han invenido tanto tiempo ¿no? o sea ahora nos vienen a decir que qué lindos somos nosotros cuando nos han usado ¿verdad? hazte cuenta que así pensaste de ellos instintivamente es naturaleza ¿por qué? ¿quiénes controlaron casi el mundo? pues ellos claro pero aparte casi lo controlan bien no mal pero instintivamente fue como meterlos a tu casa y tú no querías que entraran ¿por qué? les voy a rentar cuartos oye que vivan en el que no sé a ver en dónde es un sentimiento muy humano ¿sale? ¿me equivoco o no? ¿qué están diciendo? siempre confirma lo que alguien te dice ¿qué están diciendo? ahí está ¿ya entendiste de dónde te nace? no son por los taca-taca es un buen agente ya tengo más preguntas tienen una forma bonita ¿alguien más antes de que pasa el internet? bueno yo tengo una duda mi esposa le gusta mucho la parte de los linajes ella decía que era gata y luego tuvo un zoom contigo y me resultó que no que era delfín no sirena sirena y yo y yo y yo ¿qué soy? ¿seguiste con ella hasta dónde te quedaste? yo nada más veo agua y veo unos seres pero con la frente amplia nada más es lo que hay ser frente amplia de agua está nadando y descríbeme estos seres con la frente amplia pues tiene una nariz así como afilada bueno la quita yo los veo fuertes no todos son fuertes ¿tienen escamas? sí tienen aquí no escamas en la piel aquí les cambio el color sí se ven como azulitos ah sí es tu primo es hombre pescando ¿pero dónde son? pues no me sé el nombre de su estrella pero es una de las 12 razas más antiguas de luz de la nariz wow ¿ya? mime este ahorita que cuando ella dijo de su familia yo lo desalicé yo sí lo sentí yo lo hago y sí lo sentí por ahí por ahí esta parte la cola de pescado antes de que ella respondiera la siento mucho y de hecho la película de Aquaman ¿la tuya? sí la película de Aquaman yo no la siento es que hay tres razas de agua y se mueven en agua y se mueven como la película de Aquaman ¿cuál? a ver ahorita vete como te estás viendo con una cola entonces pero también siento mucho eso es algo que quiero confirmar mucho en el sol me siento ah no porque eres humana es imposible que no te sientas en el sol y aparte ese planeta si brilla brilla como un sol porque es de quinta dimensión pero es imposible que como humanos no tengamos esa afinidad al sol porque es el ser de luz de más luz que tenemos en todo el sistema solar y ahorita eres humana ¿siren? ok a ver el internet ok Daniela pregunta ¿cómo derrocar el miedo y la parte mental? híjoles a ver también el miedo es una alerta de no hacer tonterías ¿no? es que como no está aquí presencialmente le diría que se informe pero que no se informe de internet que me busque y le doy un zoom porque la información la tiene que bajar ya directamente ok el correo aparece en la pantalla ¿verdad? si Francisco pregunta el pedir que mi ángel elimine un ser oscuro ¿acaso no es intervención del libre albedrío? no porque el ser oscuro se está metiendo contigo porque un ser oscuro nunca va a llegar a contactarte va a llegar y se presenta oye yo soy un ser oscuro quiero contactar contigo al no hacer eso violenta tu libre albedrío para que no digan que estamos alterando no, no, no nadie tiene permiso de contactarnos tenemos una amnesia a menos que se presenten directamente ya es decisión personal pero así como han vivido aquí varias experiencias no eso es un engaño a nuestro libre albedrío ok Fanny pregunta ¿qué significa soñar que estaba con mi familia y frente a mí yo veía un ovni gris sacaba yo mi celular para grabarlo y al quererlo ver lo borraban ¿por qué? porque en el sueño pues tiene pretendientes de la otra polaridad tiene que usar su libre albedrío cuando se despierte para reafirmar que no contacta con seres oscuros ok Rodrigo pregunta ¿cómo se logra llegar a estar en total paz con uno mismo? gracias uy este sí es la pregunta del melate del loto millonario de todo tengo que responder como a mí me guiaron estate en paz como tú vivas si vives con tu pareja ya sea hombre o mujer con un perro con un gato con lo que sea estar en paz esa es la forma en su vida presunta Daniela dice ¿qué significa mi sueño? estaba sostenida en rayos azules y yo toda azul bueno que en primera pues está rodeado de cosas bonitas el rayo azul es bonito simplemente está teniendo un cachón del cósmico en otra realidad no hay un porqué para no decirle que era un ser y era un ángel y era Miguel no, es muy subjetivo ok Daniel pregunta ¿me he visto en aves muy grandes con muchos colores pero no he visto a nadie y a veces también me siento como volando y sigo viendo muchos colores pero despierto sudando si anda volando es que andas en otro lado Daniela entonces despiertas sudando porque el cerebro tiene que traducir tus vivencias y cree que estás haciendo ejercicio si te levantas todo empapado obviamente es un contactado él escoge no acordarse de tanto su parte lógica va a decir ya me quiero acordar solito va a sentir pero ya es todo un contactado Arturo pregunta ¿cómo puedo encaminar a mi hija recién nacida a una nueva conciencia? como le dije a esta hermana por favor no la guíes como el hombre que no eres no te prepares para ser diez el papá perfecto porque si haces eso ya la regaste tienes que guiarla y orientarla a lo que tú eres no, por favor y no los traten como maestros por favor no los traten así a los niños y a los jóvenes porque necesitan un chingadazo a tiempo ok Cris los dragones tienen plumas son como aves gigantes sí parecidos sí pero están en la quinta dimensión ok Alfredo ¿por qué me llegan visiones de repente? es como si fuera un comercial son voces y chispazos de imágenes que pasan por mi mente dura unos segundos pero me deja una sensación muy fea porque no está haciendo o sea él es vidente él percibe a su alrededor y no está usando su libre albedrío para decir qué quiere percibir tiene que meter en orden todo ese relajo Francisco el pedir que mi ángel elimine un ser oscuro ah esto ya lo ya lo hemos preguntado pregunta no contestemos pregunta del todo ¿cómo se logra la conquista a un estado? ah bueno esto ya es la misma pregunta de la paz ok ¿cómo superar la humillación de sonrojarse por cualquier cosa sin razón alguna esa ansiedad por sentir la energía e intenciones de los demás? mira para superarlo te tiene que valer si ya saben cómo eres pues para qué te invitan los jóvenes lo superan rápido nosotros ay qué pena me estoy poniendo rojo es parte de cómo hemos sido educados y tienes que entender que si te pones rojo estás percibiendo energía y tu cuerpo así reacciona y la verdad es que ¿quién importa? solo a ti es la cara como tú la muestras a la sociedad y Jesús pregunta ¿por qué las personas sueñan que mi esposa se embaraza pero no de mí y que nos divorciamos porque yo estoy con otra persona? bueno los sueños nada tiene que ver con esta realidad si alguien está soñando con un embarazo y aquí lo está traduciendo es porque algo va a cambiar en tu esposa no es que te cambie por otro güey estate tranquila puede ser un negocio que inicia una forma de pensar nace una nueva forma de pensar nace una nueva forma de ser y si otras personas están soñando eso de su esposa pues nadie su esposa va a cambiar su forma de pensar y cómo se contactan para hacer un zoom contigo ahí pones el correo ya está si te lo digo dice que no tiene prueba te la paso yo como algo porque por ejemplo bueno yo desde no ya escucho veo siento y todo yo era la loca de la casa ya pensé que hay muchos locos entonces cuando nació tengo dos hijitos cuando nací mi primera niña yo dije no quiero sentir no quiero ir porque había cosas que yo sentía que no podía controlar y que decía no quiero que esto apete a mi hija dejé de percibir por un tiempo volví otra vez a sentir todo y ahora tengo dos hijitos y ellos son los que ven o sea aparte de mí ellos ven cosas ven este físicamente o sea ellos ven yo puedo sentir yo puedo oír yo puedo oler ellos ven entonces mi hija lo último que me dijo o de las últimas cosas que me dijo mami hay una persona es muy alto es como color gris y me hizo y le dije es que no sé qué es o sea no sé qué es no sé cómo guiarla este no sé mira por qué crees que lo dictaron cuando te estén diciendo estos chiquitos en primera tú no te cerraste pusiste tu atención en otra cosa inteligentemente siempre has visto igual y has sentido pero ahora qué pasa con estos chiquitos que están viendo todo lo que tú te salvaste de ver exacto muy muy además es inteligencia no estás mal al momento que te dicen mamá es que había un ser gris perfecto acuérdate dónde está tu ángel ya llegó tu ángel acuérdate que es un sol chiquito no es un sol como de un metro ya llegó tu ángel ya lo viste ya ya lo vi este te va a cuidar dile que no deje que nadie te habla nadie te habla hasta que te entiendas ¿listo? ¿por qué? porque si le vas marcando que está su ángel con ellos ellos de manera instintiva se refieren a su ángel no les sufran como nosotros como decir imagínate yo a mis treinta y pico años tendría una que si existía si yo apenas acabo de contactar a mis infiles el año pasado y hasta entonces tuve que era lo que estaba conmigo porque yo sentía que había algo de tu ángel entonces cuando lo sentí sentí dos luces muy fuertes del lado derecho y justo cuando lo sentí sentí mucha mucha desde la realización ah pues cada vez que ¿quieres sentirlos ahorita? a ver siéntese calor no es que ahorita todos estamos sintiendo igual pero si puedes si puedes jugar con eso cuando llegué ahorita aquí empecé a sentir mucho calor pero en el pecho en tu caso si en el pecho bueno a estos chiquitos como les vas a decir de mostrarles el ángel pero sé clara ya lo viste hijo ya lo viste ya ya lo vi listo ya quedó porque son tus hijos están puestos a tu cuidado de protección ¿verdad? no se te olvide y tú no les has retirado el permiso a los jóvenes en andarse presentando tú no se lo has retirado retiras y no así no fácil es ¿vale? nadie puede llegar a tus hijos si no es otra vez de los papás ¿si queraste? ¿es de esto? ¿hasta qué edad? hasta que empiecen a usar su libro albedrío varía entre los 12 y 14 años de ahí ya hay que hablar con ellos de otra manera ¿ese don es heredado? o sea mi mamá lo tiene yo lo tengo mi mamá lo puede tener no, todos lo tienen todos los humanos lo tienen acuérdate del ejemplo que puse todos los humanos sienten no todos piensan si la evidencia está fundamentada en emociones y sentimientos todos lo ven lo que pasa es que es la atención que le pones por eso todos los hijos en las familias cuando no se platica de esto tú no le pones atención cuando se platica de esto le pones atención y ella de repente me dice que vea o sea que vea un monstruo o que vea un zapato o si tú tú qué crees si tú tenías aquí un desfile de chichimocos tienes que hablar de eso es que es bien fácil siempre le he dicho venite a inconsciencia tú ya no estás en la inconsciencia ya lo estás viviendo ojalá no lo estuvieras viviendo y mira todo se te resbala pero al momento que ya lo estás viviendo ya te fregaste tienes que usar tu libro albedrío no hay otra porque no hay que sacar las armas y defendernos no es usar tu libro albedrío lo que hice ahorita es que tú usaras tu libro albedrío para checar el de Violeta pero tú por tu libro albedrío te estabas metiendo a platicarme en los chichimocos eso es un truco psicológico de la oscuridad salte y por tu libro albedrío persigue a lo bonito a tu hija no le da igual porque viene a vivir una vida normal no viene a sufrir su vida y para que viva una vida normal ¿qué edad tiene la chiquita? todavía no sabemos ni qué le manifieste igual a la mera hora ni le entra a esto qué bueno pero a la mera hora capaz que empieza a hablar con los ángeles y con los extraterrestres y con el planeta y con los elementales no sabemos márcale a su ángel ¿por qué? porque esa está bien listo ahora sí que usemos la ventaja de las religiones márcale a su ángel y no importando qué religión sea cualquier religión acepta ese término no, mi ángel me cuida pero tú sabes a qué le estás refiriendo a que muy probablemente sea uno de esos Violetitas ¿sale? es lo que puedes hacer en otra práctica que yo estuve aquí contigo y yo te comenté de mi nieta porque se levantaba gritando y tú me dijiste ¿ya sabes que tú le vienes a enseñar? sí pero ahorita está el papá en ese momento estaba la abuela y los abuelos tienen un lazo muy hermoso con los nietos sobre todo cuando ustedes mueren yo tenía mucho trabajo con ella pero ya se lo di a ella no, no, no no es que aunque tú o sea zapateros o zapatos claro que tienes trabajo con ella si los papás no están teniendo esto porque tú eres el salvavidas que les queda pero ya se fregó ya llegó el papá ya se hizo concierto aunque no quiera o sea es un alma que está puesta a cuidado y protección de él no tuya pero que no nada más se entiende bueno comentabas que no tenemos esa bajada de frecuencia entonces yo vivía aquí en Ciudad de México y yo era una persona muy activa y no tenía pacientes que no tenía esa situación de destaque de pánico que después que me cambió todo lo que empecé a tener entonces si no existe esas bajadas de frecuencia ¿qué me pasó? pues yo llego allá y empiezo a hacer a percibir energías por ejemplo yo sentía que estaba tocando mi puerta realmente oía el timbre y no era así o realmente sentía una presencia en mi plaza en mi abdomen como poniéndome y cuando en sueños sentía que me levantaba pero me sentía pesada o sentía ruidos como si en una estación de radio cuando empezaba empezaba a escuchar eso de mi oído después me embarazo cuando ya era mi hija la más pequeña y me dicen dos energías que se pusieron una delante y una atrás que yo no que ella tenía que aprender a perdonar hasta que no aprendiera a perdonar ellas no se van a quitar que eran dos mujeres entonces digo ¿qué pasó? ¿qué pasó? que no vuelve a hacer nada igual a como hay digamos que te metiste a una comunidad nueva como ya como ya como ya entonces bueno ese... ¡Gracias!